Vamos a mostrar todas las piscinas acá en este bonito lugar. Marino, vengan aquí. Vamos, vamos, vamos a ver una competencia. ¿Quién va a correr? Ahorita va a correr la carrera el pulpo rapidín. ¿Con quién? Contra la anguila HH. Ah, bueno. Vamos a ver quién es. Vamos a ver, vamos a ver. Gracias amigos por estar pendientes de mis videos. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Miren, estoy acá en este bonito lugar de Ciudad Real. Miren esto. Miren este árbol, qué bonito como lo han hecho. Un saludo muy especial para ustedes que están viendo estos videitos. La bala de la muerte ha ganado. Ha vencido a Irun Black. Miren qué bonita esta piscina. Bonita, bonita. Para que puedan venir a disfrutar un fin de semana acá en Ciudad Real. Esa es la piscina. Pone una canción ahí. ¿Cómo aparece en YouTube ustedes? El Salvador. Vale la pena. Alias la bala de la muerte. Haga la invitación para que pueda suscribir a su canal. Usted vaya a suscribirse a mi canal, hijo de veras. Mire, si usted no se suscribe a mi canal, se le va a joder el teléfono que tiene ahí en la mano. Oye. Va a terminar fundado. Rappi, venga pues. Vamos a, venga aquí a presentarse. Eh, ¿cómo estamos amigos? Eh, yo soy RapidinBlock. ¿Quién está ahí? Ahí andamos con todos los poderes con Marino Santanael para siempre. En todas las redes, YouTube, Facebook, ¿cómo? En todas las redes, RapidinBlock. ¿En cuál aparece como payasito de RapidinBlock? ¿En cuál? Solo en Facebook. ¿En Facebook? Parece mi perfil de trabajo. Ah, ah, bueno. Ahí y las demás redes sociales, RapidinBlock, Facebook, YouTube, Instagram, Tik Tok, Raspak, igual. Bueno, gracias. Pueden suscribirse a RapidinBlock. Bienvenidos, bienvenida a otro nuevo video. Me encuentro acá en la oficina de Ciudad Real. Así que suscríbanse a mi canal en YouTube Marino Santaneco. Si no lo han hecho, por favor suscríbanse. En este videito va a estar muy bueno. Vamos a presentar esta piscina de acá. Para que puedan venir a bañarse. Estaban las piscinas de Ciudad Real. Están bonitas. Ciudad Real andamos acá. Bañándonos un rato acá. Ciudad Real con los YouTubers de Santa Ana. En este momento vamos a presentar a este primer YouTuber. ¿La bala de fuego? No, no, no. Flaco, flaco. ¿Cómo va a aparecer en YouTube? Por favor. Ah, en YouTube mire. Si usted me va a buscar en YouTube, va a buscarme como el flaco HH. Pero mire bien. Ahí está. Ahorita estamos metiéndole. Ahorita estamos en una aventura de puro campo. Ahorita andamos conociendo el campo. Ahorita andamos conociendo esos lugares que están escondidos. de acá en El Salvador. En TikTok. Si usted va a buscar en TikTok, contenido no tenemos hasta ahorita. Y en Facebook contenido no estamos metiéndole. Más que todavía en YouTube le estás dando ahorita. Ahorita solo estamos en una puerta de campo. Video del campo. Miren la parte verde de acá, de este bonito lugar de las piscinas. Parte verde. Tiene baños. Tiene vestideros. Miren qué bonito el jardín. La parte verde. Miren qué bonita se ve. Acá en Ciudad Real. Presidencial. De Ciudad Real. Miren esa glorieta para tipo hacer algún evento. Miren qué bonito acá. Muy amplio. Muy amplio. Muy amplio. 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 Este bonito lugar. Un giro de 360 grados. Acá en este bonito lugar. Un paisaje. Impresionante. Acá en. Residencial. En Valladolid. Acá en Ciudad Real. Nadadores profesionales. de. Sí. Vamos a ver la competencia. Vamos a ver la competencia. Es payaso este rastidumba. Es chistoso. El baboso. Marino, denle la vuelta a eso. Vamos a ver. Controlen ahí el en vivo. Controlen el en vivo. Controlen el en vivo. Aquí vamos. Ahí está. Ahí está. Pues . Cuidado, el ramón. Albarro Namsin Aleksandr. Gracias.